¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de nuestro canal en YouTube, en Noticias de Última Hora. Hemos querido realizar este video especial con estos paneos de imágenes que corresponden al Hotel Cerro Dorado en San Sebastián de Mariquita, con el ánimo de mostrarles a todos ustedes cómo se está vistiendo la Navidad desde este bello y hermoso municipio de la ciudad frutera de Colombia, San Sebastián de Mariquita. Un agradecimiento muy especial a la directiva del Hotel, a Don Henry Amesquita y para todos los que en estos momentos nos están viendo a través de nuestro canal en YouTube, a nuestros 37.000 seguidores. ¡Suscríbete al canal! Son los alumbrados que estamos grabando para nuestros seguidores, aquí en San Sebastián de Mariquita. Son en el Hotel Cerro Dorado. Son los alumbrados que estamos grabando para nuestros seguidores, aquí en San Sebastián de Mariquita. Esta es la vista hacia la ciudad de Onda y la ciudad del Norte del Torima. Aquí vamos llegando a lo que es el mirador y hacia este lado, esta es la entrada. Qué hermosa vista y abajo esto es el Lago de los Patos, que también está aquí en el Hotel Cerro Dorado y le han puesto la iluminación, qué bonito. Felicitaciones al Hotel Cerro Dorado por ese interés y por impregnar de esa alegría a todos los mariquiteños. Felicitaciones al Hotel Cerro Dorado Thank you. Felicitaciones al Hotel Cerro Dorado. Gracias.